Medios de comunicación se dieron cita en el terreno donde se efectúa la edificación del estadio de fútbol, que servirá para que Alebrijes de Oaxaca siga participando en la liga de ascenso. Al llegar al lugar, el personal que se ubica en la puerta principal negó el acceso, puesto que únicamente permitirán el ingreso a dos reporteros. Nos pidieron que esperáramos una hora para que arribara el personal de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, para que decidieran si nos daban el recorrido. Al esperar se pudo observar que la grada norte se encuentra a la mitad y que solo será cuestión de tiempo para terminarla, y comenzar con el embutacado del inmueble, que tendrá un aforo de 15.500 espectadores. Después de tener esperando a más de 10 medios de comunicación, salió un joven que realiza su servicio social para informar que nos anotáramos en una lista, para ver si podíamos ingresar. Con imágenes de Antonio Coronel, para MBM Deportes, Yair Toledo. Antonio Coronel, para MBM Deportes, Yair Toledo. Con imágenes de Antonio Coronel y Mariko الio원 Gracias por ver el video.